La característica del barrio de San Miguel y fue retomada por un grupo de antiguos bailarines en el 2014. Esta danza está conformada por el Tataqueri, la Maringuía y los Negros, los cuales bailan a partir de distintos zones y abajeños. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Son los Negritos Chifladores del barrio de San Miguel. Le pedimos a la Orquesta de Música San Juan que nos toque abajeños, por favor. Música San Juan 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 Música San Juan